La joven salmista de la República Dominicana está con nosotros, es Daniela Pereira de Fuente Q. Así que no se pueden perder el próximo programa a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Los invito a sintonizar en Compartiendo la Visión con Ile. No se los pierdan. ¡Ahí los esperamos! ¡Gracias!